muy bien listo chicos hablemos de torch ya lentito ahí para lo que es torch por favor apunta cosas generales primero de lo más simple ya todo significa t de toxoplasma o de otros que incluye sífilis la r de rubiola c de citomero virus y la h de herpes ya te has te has te has confundido porque ha salido en la pregunta rojo en torch ha salido rojo en torch porque te he puesto otros nombres a los microorganismos por eso te has confundido así de simple chicos ok se han confundido por ejemplo cuando puse de repente no sé al toxoplasma puse si en vez de poner toxoplasma puse parásito parásito de tipo y ahí se confundieron qué parásito era y ahí hubo la confusión es un proto usuario y yo te puse ahí un platelminto y eso marcaste como correcto ese falso ok ahí está tu error entonces en vez de ponerte citomero virus te puse virus el persona número 5 y no lo reconociste y marcaste como si fuera correcto ya ahí está ahí o marcaste como si fuera un falso mejor dicho ahí está tu error ya entonces te confundiste en algo muy simple porque tú sabes esto ya y bueno algunos datitos por ahí que de repente si han sido de cierto nivel ya listo vamos chicos torch vamos con eso ok en todos doctores cosas generales por favor apunta si a ti te preguntan doctor cuál es la la infección escucha bien el dato la infección congénita viral más frecuente cuál es citomegalovirus la infección viral más frecuente o sea más frecuente de tors también incluido citomegalovirus segundo dato cuál de todos ellos es el más asintomático citomegalovirus ok citomegalovirus tercer dato en general tercer dato lo más frecuente en los tors es que la mayoría la mayoría también sea asintomático lo más frecuente en los tors en todos a es que todos sean asintomáticos ya cuarto dato doctor en qué momento en qué momento es más probable la transmisión mira mira si te preguntas en general cuando hace una infección de la mamá a su hijo en qué momento es más probable la transmisión durante el embarazo o durante este trabajo de parto o sea canal vaginal durante el embarazo pero en qué momento es más probable doctor en el tercer trimestre y ponle ahí una coma excepto excepto quién herpes en herpes y tenemos que aclarar ese es el excepto porque en herpes hay sin nada que ver embarazo el mejor momento en herpes es ahí chicos en el canal vaginal en el trabajo de parto ten cuidado ya muy bien qué más ahora otra pregunta oye doctor pero si bien el momento más probable de transmisión de la mamá a su hijo es durante el embarazo te veo otra pregunta ahora en qué momento se tiene que dar la transmisión para que genere mayor daño primer segundo tercer trimestre para que genere mayor daño cuando ya está formado tercer trimestre o cuando recién está en plena formación primer trimestre cuando recién está en plena formación por eso ahí es más probable si es que sea la transmisión ahí es más probable que genere mayor daño ya y por último chicos otra pregunta miren qué es en qué situación mira en qué situación es más probable que se dé la transmisión cuando la mamá llega al embarazo infectada o cuando recién se infecta en el embarazo en cuál de estas dos situaciones llega infectada o recién se infecta en el embarazo su prima infección en qué cuál de estas dos situaciones es más probable la transmisión de la mamá a su bebé cuando se infecta en el embarazo ese es el momento más probable de transmisión de la mamá a su bebé también lo puede hacer obviamente cuando llegue infectada pero más probable es cuando recién se infecta en el embarazo ok muy bien listo te he puesto varias características que son preguntables y te he puesto en las preguntas de evaluación diagnóstica ya ahora sí después de ver ese marco general ahora vamos a ver cada uno de ellos toxoplasma chicos recuerden ahí te equivocaste no reconociste que era el toxoplasma te vamos a poner por acá el toxoplasma lentito es un tipo de parásito del tipo protosuario es un parásito del tipo protosuario toxoplasma ok este chicos ok lo más frecuente como todo que te he dicho lo más frecuente que sea asintomático y su clínica pone también esto allá pone un dato más ya un dato más en general agrégale un dato más en general por favor con respecto a la clínica agrégale un dato más en general ya en la parte torch chicos en la clínica igual que en sepsis no como te dije chicos acá en torch lo más frecuente es asintomático ya bacán doctor pero cuando hace clínica igual que el sepsis si es que hace clínica la clínica es inespecífica la clínica es inespecífica y así como te dije en sepsis como la clínica es inespecífica en sepsis yo te mencioné cuál era lo más frecuente taquicara taquimni fiebre acá en torch dentro de todo lo inespecífico dentro de torch dentro de todo lo inespecífico cuál es lo más frecuente que siempre te ponen en cosas en general que son comunes en los torch pon ahí visceromegalia bajo peso rcu e ictericia siempre te ponen eso son cosas comunes en los torch de eso no te debes guiar para marcar la etiología de eso no te debes guiar para marcar la etiología ya ten cuidado ictericia baja peso rcu o este visceromegalia ya tengan cuidado por favor son cosas comunes dentro de todo lo inespecífico ya que lo más frecuente ahora sí disculpen volvamos a toxoplasma ahora sí parásito protozoario lo más frecuente es que sea asintomático y dentro de todo chicos lo inespecífico que puede ser cuál es lo clásico lo típico la famosa tetrada de sabín también llamado esta tetrada de sabín como las cuatro c del toxoplasma porque porque en cada una de ellas hay una metida la letra c por ejemplo uno macro o hidrocefalia macro o hidrocefalia dos corioretinitis ahí está tremenda c tres convulsiones y cuatro calcificaciones todo tiene c ahí está chicos ya hidrocefalia macrocefalia corioretinitis convulsiones calcificaciones que son de tipo intracranianas ahí está calcificaciones intracranianas correcto muy bien y justo lo que te comentaba mira pregunta recientado en qué momento es más probable la transmisión por ejemplo para toxoplasma tercer trimestre pregunta recientado tal cual vino ya diagnóstico chicos sospecha clínica puedo pedir imágenes para ver esta situación de las calcificaciones por ejemplo no laboratorio que puedo pedir puedes pedir igm anticuerpos o iga específico también pero lo mejor que sería chicos pcr para ver el adn molecular ok pcr es lo mejor siempre pcr lo mejor ya chicos tratamiento doctor fácil sulfadiazina no es sulfadoxina es sulfadiazina más pirimetamina ahora por la pirimetamina es que yo le agrego ácido folínico por la pirimetamina le agrego ácido folínico y en perú la sulfadiazina yo lo puedo reemplazar por alguien porque en chicos en perú clindamicina acá solemos reemplazar la sulfadiazina por clindamicina estamos de acuerdo se te pueden poner esos dos esquemas clinda más pirimetamina o sulfadiazina más pirimetamina prefiere marcar primero sulfadiazina más pirimetamina si no hay eso recién clindamicina más pirimetamina ahora justo lo puse en la evaluación diagnóstica doctor le puedo agregar más menos corticoide sí cuando le agrego corticoide eso te lo puse en la evaluación diagnóstica cuando tu paciente en esa infección por toxoplasma está cursando con corioretinitis si es que cursa con corioretinitis agrega lo corticoide ya le puede decir todo para su coche pero la corioretinitis no está en la tetrada en la tetrada de sabín o sea no está dentro de toxoplasma no todos hacen eso chicos la presentación de la tetrada de sabín las 4c es lo típico lo clásico no esperes que tenga los 4a no todos hacen los 4 por si acaso estamos de acuerdo muy bien puede ver uno nomás y te dice que esto es toxoplasma tengan cuidado entonces cuando tenga ya corioretinitis ahí puedes agregar corticoide ya muy bien listo toxoplasma el otro sífilis muy bien doctor quien causa sífilis ahí también te puse con otro nombre qué tipo de bacterias esto sífilis como vamos a ver en infectología es un tipo de bacteria especial qué tipo de bacteria especial doctor es un tipo de te acuerdas espiro es un tipo de espiroqueta recuerda el sífilis chicos la sífilis es un tipo de o bueno la bacteria que causa esto es un tipo de espiroqueta quien doctor el treponema palidum doctor cuál pregunta de infectología cuáles son los tres tipos de espiroqueta que debe recordar siempre tres tipos de espiroqueta treponema palidum treponema hay varios palidum no solamente hay uno dos borrelia por ejemplo borrelia burgdorferi que es la causa de borrelia burgdorferi causa de qué chicos vamos enfermedad de lyme transmitido por garrapatas pregunta clásica y la tercera espiroqueta que debes acordarte cuál es que tiene que ver con roedor que transmite a través de la orina de roedor leptospira leptospira interrogan para leptospirosis tres tipos de espiroqueta nunca olvidarte por favor leptospira borrelia y lo que es lo que estamos viendo acá treponema por ejemplo treponema palidum que es un tipo de espiroqueta ok muy bien este cuando llega al humano chicos cuando el treponema llega al humano tienen dos maneras de infectar una de ellas es la infección congénita que es lo que estamos viendo acá sífilis congénita la otra manera chicos la otra manera viene ser la adquirida que lo vamos a ver en infectología hay dos maneras como llega al humano congénita y adquirida la adquirida la que te lleva pues la primaria la secundaria la latente y la terciaria ok muy bien en cambio acá solamente vamos a ver la congénita ya entonces nos ubicamos acá sífilis congénita ahora sí ahora esta sífilis congénita chicos tiene dos momentos temprano primero dos años de vida y tardío después dos años de vida los siguientes años ok en el momento temprano siempre que lo más frecuente asintomático nuevamente no hay pierde doctor pero si hiciera clínica cuál sería lo típico lo clásico de sífilis ok lo típico clásico de sífilis chicos viene a ser esto pone ahí rinitis cero hemorrágica o si quieres también hemorrágica rinitis hemorrágica típico de sífilis temprana otro le gusta afectar hueso doctor le gusta afectar hueso por eso te hace periostitis perico osteocondritis periostitis osteoconditis te afecta hueso otro también en el momento agudo ahí temprano dos primeros dos años también te hace el famoso pénfigo palmo plantar pénfigo palmo plantar que va con descamación mira la imagen clarísimo se está viendo ahí la descamación pénfigo palmo plantar ya además de todo lo inespecífico cuál es lo inespecífico ictericia visormegalia baja de peso rc u y ahí te lo dicen no hepatomegalia ictericia adenopatías etcétera ya pero esto es más específico no rinitis pénfigo y la osteocondritis periostitis eso es al inicio todo agudo luego pasa el tiempo y pasa la tardía en la tardía vez más que todo la secuela qué es lo que deja esta infección por sífilis deja chicos se afectó el hueso ya cómo queda ese hueso típicamente en la tibia la tibia en sable mismo samurai el chivolo hueso en sable o tibia en sable porque es el hueso tibia lo que se afecta en realidad ok también te deja chicos los famosos dientes en tonel que son dientes en tonel chicos mira digamos que te la boca al chivolo misma piraña mira igualito que la piraña hacia la boca chivolo ya muy bien te deja úlcera corneal de repente queratitis corioretinitis glaucoma secundario de repente nariz sencilla de montar típico también de sífilis no es el único pero es típico de sífilis nariz sencilla de montar maxilar corto también ok bien son cosas que ya te deja como secuela entiendo las hidrocefalia parálisis de pares craneales gomas que son granulomas en realidad te deja eso ya muy bien ahí está doctor el diagnóstico las pruebas serológicas te voy a comentar algo de estos recuerda que eso vamos a hablarlo en este en infectología pero recuerda que hay dos tipos de pruebas para sífilis cuáles son las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas recuerda que las pruebas no treponémicas también llamado reagénicas ok tienen la prueba treponémica doctor clásico no por lo menos acuérdate una la fta apps doctor y la no treponémica bd rl o lo que tienes en tu ser uno más rpr no fta apps o bd rl rpr me gustaría que te acuerdes lo siguiente chicos cuál de ellos sirve para diagnóstico de neurosífilis y es suficiente para diagnosticar neurosífilis encontrar una prueba reagénica también llamada no treponémica en líquido cefaloarquídeo cuál es bd rl bd rl en líquido cefaloarquídeo suficiente para ser diagnóstico de neurosífilis estamos de acuerdo muy bien doctor y tratamiento listo cómo le dije que se acuerdan a estos chicos acuérdate solamente el nombre por lo menos lo mínimo que acuérdate el nombre penicilina y su dosis porque la dosis es la misma para todos la dosis a 50.000 por kilo por dosis es lo mismo para todos fácil penicilina 50.000 por kilo por dosis ahora cada cuánto tiempo le voy a dar esa dosis cuánta dosis va a dar y por qué vía y por cuánto tiempo eso ya depende de qué tipo de penicilina me estás hablando me estás hablando de la cosa benzatínica o procaínica eso ya depende estamos de acuerdo y eso justo te preguntado en tu evaluación diagnóstica ok y ahí fallaste veamos acá chicos esto tienes que aprenderte lo por favor penicilina la dosis es la misma 50.000 unidad por kilo por dosis no es por día es por dosis depende si me estás hablando de la benzatínica me estás hablando de la acuosa o me estás hablando de la procaínica por favor tienes que aprender porque ya ha venido en todos los años ha venido dos veces y en los últimos años no es hace tiempo en los últimos años ha venido dos veces te preguntaban la dosis para un un tipo de paciente tienes que saber muy bien cuando cuál es cada uno de ellos muy bien listo comencemos con la benzatínica si el esquema para benzatínico chicos es esta dosis le doy una vez una dosis ya doctor cada cuánto tiempo no no una vez más intramuscular por una vez suficiente acuerda así como cuando tú aplicas para tu sífilis primaria tu sífilis adquirida primaria cuánta dosis benzatínica aplicas una por vía intramuscular claro ahí en adulto es 2.4 millones es diferente claro ok pero acá es una sola dosis ok doctor la acuosa para acuosa ahí depende en qué tiempo de vida está primero siete días de vida o después los primeros siete días de vida acá le vas a dar esta dosis 50 mil por kilo por dosis le vas a dar cada una dosis cada 12 horas acá le vas a dar una dosis cada ocho horas ok bueno ya sea que lo des cada 12 o ya sea que lo des cada 8 tienes que aplicar esto por vía endovenosa por cuánto tiempo doctor por 10 días estamos de acuerdo esquema de 10 días se le llama eso puede ser 10 a 14 días también vale por si acaso 10 a 14 días te pueden decir estamos de acuerdo muy bien doctor procaínica para procaínica una dosis es lo mismo chicos una dosis doctor cada cuánto tiempo a casi cada 24 horas porque vía intramuscular por cuánto tiempo el esquema de 10 a 14 días ahí está estamos de acuerdo muy bien chicos ahí está entonces benzatínica acuosa y procaínica por favor tienes que aprendértelo sí o sí por favor ya mira le estoy avisando ok listo chicos ahora doctor pero cuál prefiero ok ten cuidado de estas de acá si tu paciente verdaderamente tiene sífilis procura no utilizar benzatínica es la menos usada para un paciente que verdad está infectado que tiene alto riesgo de que haga neurosífilis un paciente verdaderamente infectado con sífilis tiene alto riesgo de hacer neurosífilis y ahí la benzatínica no llega a cerebro recuerda la benzatínica es la penicilina de depósito ok en cambio doctores acuosa y procaínica estas si pueden llegar a cerebro así que cuando tienes un paciente verdaderamente infectado con sífilis con clínica evidente sífilis no solamente anticuerpos no solamente que la mamá tenga sino que verdaderamente ya está haciendo clínica prefiero utilizar acuosa o procaínica doctor pero entre las dos cuál voy a marcar mejor entre las dos prefiere marcar acuosa prefiere marcar acuosa estamos de acuerdo si no hay acuosa ahora sí marca procaínica más o menos ese sería el orden para marcar clave o para utilizarlo en tu paciente ya muy bien listo puede ser 10 a 14 ya te he dicho en el acto de ahí dice claramente 10 días en otras bibliografías dicen 10 a 14 vale la pena también ya muy bien listo pasemos a rubiola chicos la rubiola también te puse así es un tipo de virus toga virus que material genético tiene chicos rubiola que material genético tiene arn esas cositas te he preguntado ahí es donde está fallado tú conoces de repente la clínica también aprende hasta el microorganismo por favor ya debes conocerlo bien el virus de la rubiola listo esto chicos la clínica más frecuente asintomático lo más frecuente pero si hiciera clínica tenemos acá clásicamente la famosa tetra de grec que incluye la tetra de grec chicos microcefalia microcefalia cardiopatía congénita típicamente puede ser cualquiera pero típico clásico psa catarata central y sordera neurosensorial ok ahí está microcefalia sordera neurosensorial catarata central y cardiopatía dentro de las cardiopatías lo más típico psa ok también puede haber otras cosas no viscera megalia y tericia neumonía hipatitis rc u mec etc 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 puede haber otras cosas también ya muy bien el diagnóstico sospecha clínica con lo que hemos mencionado ya te he dicho no esperes encontrar los cuatro vas a que te diga un par de ellos o uno tiene que sospechar ok o laboratorial no igm pcr o igg si es que no remite no persiste chicos acá el mejor pcr no mejor sería pcr doctor tratamiento no tiene tratamiento específico fue pregunta de salud no tiene tratamiento específico pregunta de nán es salud ok muy bien ahí está chicos rubiola entonces por favor tengan cuidado ya muy bien ahí está bacán tengan cuidado con eso por favor rubiola ahora citomegalovirus chicos citomegalovirus qué tipo de microorganismo doctor esto viene a ser un virus herpes humano que número 5 ahí está por eso fallaste no no reconocido que era el virus herpes humano número 5 y por ser un virus herpes humano no virus herpes humano chicos que materia genético tiene como todo virus herpes adn los virus herpes tienen adn por favor ya tienes que reconocer hasta ese punto por favor aumenta tu nivel esa parte ya muy bien lo más frecuente es que sea asintomático ya sabemos eso ya y también es la que más tiene mamás asintomáticas pues ya por eso no te das cuenta ahora de los que hacen síntomas chicos cuál sería como que lo propio para citomegalovirus lo más propio para citomegalovirus chicos es esto justo lo que te han preguntado calcificaciones mira alrededor de los ventrículos calcificaciones alrededor de los ventrículos es periventriculares ya muy bien también va con micro o con macrocefalia ahí ten cuidado por favor muchos se confunden cuando les digo eso cuando yo le digo va con micro o también con macrocefalia yo le digo entonces doctor qué pasa sería mira te pongo un escenario que pasa si es un caso clínico te digo doctor microcefalia marca la clave vas a marcar primero citomegalovirus no si tú lees microcefalia lo primero que vas a marcar es rubiola si no hay rubiola recién marca citomegalovirus lo mismo te pongo macrocefalia marca la clave que marcarías ahí torch con macrocefalia citomegalovirus doctor no primera opción quién sería toxoplasma si no hay toxoplasma recién marcarás por favor citomegalovirus en segundo lugar estamos de acuerdo para fines prácticos examen por favor ya obviamente va con ictericia visermegalia convulsión de bajo peso corioretinitis anemia morita lo mismo mira corioretinitis si yo te digo torch que va con corioretinitis cuál marcarías citomegalovirus rubiola o quién toxoplasma los demás también lo pueden hacer pero es típico clásico de toxoplasma por favor ya muy bien listo ten cuidado a convulsiones anemia molítica neumonía etcétera no también el diagnóstico chicos el diagnóstico es el cultivo y mejor pcr doctor pcr 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 se utilizan sí chicos a cada rato y es una prueba muy común que utilizamos pedir pcr muy bien con carga viral incluso ya te dicen ya cuántos virus hay doctor tratamiento de primera línea si te preguntan así de primera línea es ganciclovir y valganciclovir ahí también te equivocaste recuerda el valganciclovir es el profármaco del ganciclovir el valganciclovir es el profármaco del ganciclovir cuál es la diferencia doctor una gran diferencia es que el ganciclovir se da por vía endovenosa y el valganciclovir se da por vía oral estamos de acuerdo se da por vía oral muy bien doctor si no pasa bien si no pasa nada con ese primer nivel de tratamiento cuál sería el segundo nivel la segunda línea si no va bien con los primeros con ganciclovir o valganciclovir o de repente hace reacción adversa por ganciclovir cuál es la reacción adversa de ganciclovir depresión medular a granulocitosis no te olvides ahí yo podría pasar entonces aquí a foscarnet o si no sidofovir foscarnet o sidofovir en dos situaciones puedo pasar a esto cuando no me responde con la primera línea o cuando la primera línea me está haciendo reacción adversa ya muy bien pasemos a herpes acá la h de torch significa herpes pero de qué herpes me estoy refiriendo chicos típicamente al virus herpes humano número 2 también puede ser tipo 1 también puede ser tipo 1 pero por qué digo tipo 2 doctor porque acá la mujer lo que tiene es herpes genital la mamá y cuál es la causa más frecuente de herpes genital puede ser por tipo 1 pero lo más frecuente por tipo 2 de la gestante tiene que tener herpes genital es más chicos justamente por eso esta mamá con herpes genital cercano al término del embarazo contraindicación de parto vaginal e indicación de parto procesaria lo habrás visto en obstetricia tener herpes genital cercano al término del embarazo contraindica el parto vaginal e indica un parto procesaria ok muy bien bueno doctor no se hizo cesárea nació por el chivolo ok cuando nace por el chivolo se expone en el canal vaginal ten cuidado también puede ser intraútero también puede haber infección a través de la placenta pero no es lo frecuente no es lo común es lo raro lo más común es que sea en el canal vaginal en el momento del parto ok muy bien y acá tiene tres patrones clínicos chicos difícilmente te lo van a preguntar con estos nombres pero bueno cuál es el más frecuente chicos en la enfermedad piel ojos boca a eso se le llama sem es el más frecuente 45 por ciento de los casos dos cuando llega al sistema nervioso central 30 por ciento de los casos y tres enfermedad diseminada 25 por ciento de los casos doctor cuando yo digo enfermedad piel ojos boca a qué me refiero es el más frecuente vamos a poner por acá enfermedad piel ojos boca a qué me refiero a que en la piel te van a decir que tiene vesículas en todo el cuerpo eso es lo característico vesículas en todo el cuerpo doctor ojos que te van a decir en ojitos tiene conjuntivitis conjuntivitis o también te van a decir que tiene queratitis conjuntivitis o queratitis ya lleva esta oftalmología se acuerdan las queratitis que es queratitis es como decir úlcera corneal en realidad la inflamación de la córnea ya pero típicamente ellos vienen con úlcera corneal te acordarás por oftalmología que dependiendo de la forma de la úlcera corneal tú sospechas el diagnóstico por ejemplo a ver si yo te digo úlcera central o sea queratitis central úlcera central en qué piensas virus bacteria parásitos en qué piensas bacterias si yo te digo úlcera queratitis úlcera corneal en forma de anillo qué es eso parásito qué parásito acan a cantamueva correcto si yo te digo no doctor sabe que viene con úlcera corneal pero así en forma de enditiforme qué es eso herpes ahí está virus estamos de acuerdo y entonces te junta la información por favor chicos ya boca doctor y que vemos en boca en boca también bien estomatitis es decir lesiones en boca estomatitis eso es enfermedad piel ojos boca estamos de acuerdo y es lo que más te preguntan no te preguntan así enfermedad piel ojos boca no te dicen nació con lesiones vesículas en todo el cuerpo eso no más te dicen te están preguntando el más frecuente pues el sem cuando afecta al sistema nervioso central chicos el paciente puede venir con encefalitis o con meningitis y afecta al sistema central encefalitis o meningitis hace clínica neurológica doctor y a qué se refiere con diseminada con diseminada cuando afecta vísceras o sea viene y te dice hace esofagitis hace hepatitis correcto cuando ya afecta adentro pulmón también pulmón también neumonitis esofagitis hepatitis a está adentro se ha diseminado ya esa es la forma diseminada que lo menos frecuente 25% de los casos ya bien el diagnóstico doctor cultivo inmunofluorescencia directa pero el mejor quién es pcr no carga viral tratamiento doctor obvio le voy a dar aciclovir endovenoso ahora cada mejor dicho por cuánto tiempo le voy a dar esto ok aciclovir endovenoso para el sem 14 días bien dados ahí endovenoso en cambio para los demás es decir para para lo que es el sistema nervioso central o para la forma diseminada ahí tengo que darlo 21 días tres semanitas ok luego de esto chicos atento con esto aumenta tu nivela luego de estos 14 días o 21 días ya no le doy nada no le tienes que continuar con algo llamado terapia supresora y lo continúo con un antiviral vía oral terapia supresora con aciclovir pero vía oral y lo voy evaluando voy viendo cómo va la clínica eso generalmente chico se deja por 23 meses más que vaya a la casa y que esté tomando eso ok lo mismo por ejemplo mira aumenta tu nivela para infección por citomalovirus yo arranco por ejemplo con endovenoso ganciclovir arranco dos tres semanas de ganciclovir ya ahí cuidando la penia porque al toque a la semana te hace penia ya y luego para mandarlo a la casa ya ya está tranquilo el acta bien ya porque está en el hospital ya vamos a continuar con terapia supresora le continúo con valgan ciclovir en la casa le calculo su dosis bien bonito en sus sobrecitos ya señora vaya a la casa y le va a dar eso vía oral y me viene cada semana con un hemograma estamos de acuerdo bien también se hace terapia supresora en citomalovirus por si acaso ya muy bien listo ahí está eso es tor chicos te das cuenta hay varias cositas que te pueden preguntar por favor ya ya falló un montón ahí ya ten cuidado por favor